hola amados seres de luz me quiere solo juega conmigo amados seres de luz esta tirada no tiene fecha de caducidad se activa en el momento que tú desees ver este vídeo si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal por favor ve a la descripción si hay algo que te digo a ti y resuena más con la otra persona o viceversa adáptalo a tus circunstancias esta tirada es para muchas personas amados seres de luz por eso te recomiendo una consulta privada conmigo ok si hay algo que simplemente no resuena contigo pues son advertencias que te envían tus ángeles arcángeles y guías espirituales amados seres de luz llamen a sus ángeles arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad aquí y ahora en este instante para el bien de todos y así sea así ya es comencemos me quiere o solamente está jugando conmigo comencemos wow le llamas mucho la atención me dice que eres muy interesante muy 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 le encantan como lo haces sentir voy a estar diciendo él pero puede ser ella activa de alguna manera su espiritualidad algo que había escondido esta persona de desde hace mucho tiempo me dice que que si estás al lado de él siente que pudiera hacer lo que él quisiera ella quisiera esta persona quiere hacer en tu honor acciones positivas esas acciones positivas yo siento que más son es decir o sea para el mundo para la espiritualidad pero también siento que son para ti quiere tener buenas acciones contigo me dice que quiere rescatarte dice que quisiera saber algo que tú necesitas o algo que tú te gustaría algo que a ti te gustaría cambiar él lo haría por ti ok me están diciendo que debes de tener un poquito de cuidado con tus comentarios muy realistas porque siento que tú eres una persona muy realista esta persona le puede llegar a molestar y más que llegar a molestar a sentirse un poco mal por esa clase de comentarios comentarios de la vida en general se puede llegar a decepcionar un poquito de ti porque te tiene muy idealizada te tiene muy idealizado que cuando esta persona se decepciona de alguien aunque es algo muy leve se siente otra vez solo se siente otra vez sola aunque tus comentarios sean buenos realistas buenos para el crecimiento para la espiritualidad y para la mente ella es más sensible que tú le huye un poco a la realidad pasa esta persona de un estado de buena actitud a un dolor grandísimo si lo decepcionas no es tu responsabilidad es la responsabilidad de él pero pues puedes no ser este tan fría tan frío con ciertos comentarios si te interesa sobre todo mucho esta persona más es más sensible definitivamente que tú ok ok es dramática esta persona ok por la que estás preguntando pero después cuando la emoción pasa pide perdón porque le da pena ser tan emocional es la manera de ver el amor mira me están mostrando que ustedes piensan son muy similares en eso del amor así que puedes estar tranquilo tranquila porque siente exactamente lo mismo que tú hablan hablan el mismo idioma del amor exactamente hablan lo mismo así que no te debes de preocupar o qué y tú tienes más poder de decisión definitivamente lo tienes que eres más poder de decisión así que vas a tener que guiar a esta persona a lo que tú quieres realmente porque si tú dejas ser esta persona mucho en esta relación no vas a llegar a donde tú quieres tienes que hablar tienes que ser sincero pero con tacto te quiere pero esta persona es tímida es tímido le causa mucho trabajo hablar de esa clase de cosas y pues aquí tú tienes la decisión tú tienes el poder de cambiar las cosas a donde dirigir esta amistad esta situación tienes el poder tienes los sentimientos de él o ella en la mano solo está que tú te decidas amado ser de luz mira no más nunca había mirado en una tirada a alguien con tanto poder y que pudiera modificar las cosas tan rápido a su beneficio obviamente que tienes que utilizar mucho el tacto con esta persona esa persona es un seguidor yo te veo más a ti como un líder amados seres de luz si les gustó esta tirada por favor suscríbete al canal activa la campanita déjame un comentario un like eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de vídeos te amo te bendigo yo soy Ariel tarot y fue un honor haber estado hoy contigo bye amados seres de luz los amo espero su like su comentario bye